Buenas tardes. Saludamos a nuestra audiencia de Facebook. Aquí estamos en otro diálogo educomunicativo. Estamos desde Ecuador y ahora compartimos esta pantalla con una mujer espléndida a quien vamos a darle la bienvenida. Está allí desde Argentina, una poeta, una mujer profesora, una gestora cultural, Ana María Mayor, nacida en La Pampa de Argentina y profesora de la Universidad Nacional de La Pampa en todo lo que es la geografía, el ordenamiento territorial y entre todos sus estudios de posgrado ha hecho todo lo que es la planificación regional y gestión ambiental pública. Hoy está acompañándonos como poeta, como una gestora cultural que ha podido participar en más de 40 antologías en nuestros países latinoamericanos como Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Puerto Rico. Y ella personalmente ya tiene a su haber 14 libros publicados. De manera que es una alegría recibir a una mujer que la escritura la tiene de por sí en algunos géneros. Bienvenida, Ana María, a este país Ecuador que siempre te ha abierto los brazos. Hola, Damia. Bueno, hola a todos, a todes. La verdad que es un placer estar en Ecuador un ratito, aunque sea, ese país que yo amo tanto y que, bueno, he ido muchas veces y es un placer estar con vos, compartiendo una vez más, después de haber compartido tantos encuentros juntas. La verdad que este reencuentro es maravilloso, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en tiempos de pandemias y que es grato ver a los amigos, ¿no? Uno los extraña, extraña un poco el abrazo, esta cosa del cariño, de encontrarse. Así que te agradezco mucho la invitación. Bueno, pues nada, realmente, Ana María, para nosotros es un gusto tenerte en este espacio donde, pues hemos hablado contigo como profesora, nos conocemos más de 20 años, hemos estado en algunos encuentros y, bueno, ya vamos a dejar que nuestro encuentro discurra con los temas, lo que tiene que ver con la educación y la cultura, que nos hermana maravillosamente. De manera que es esa la razón que Ecuador te abre las puertas, que Maraví, que tú conoces, pues ya, ya nos vas a decir. Y, bueno, vamos a empezar entonces para desarrollar con el público. Quiero indicarte que, bueno, lo sabes, es a través de este perfil de Facebook que vamos abriendo audiencias y nuestra audiencia tiene de todo, como tiene poetas, profesores, estudiantes, gente joven, gente que está en casa, gente que se dedica a los quehaceres, pues, normales de todos. Así que estás entre amigos. Siéntete como en tu casa. Esa es la manera por la que nosotros invitamos a, primero, porque el proyecto en sí fue naciendo entre amigos y están siendo invitados lo que somos nosotros de resultados, porque dice que somos resultado de lo que somos, de lo que leemos y de esa manera, pues, tú estás aquí también como una compañera de la educación y la cultura. Mirando, mirando todo tu proyecto inicial, así como estamos acá en las redes, Ana María Mayor, sé que tu gran proyecto empezó leyendo poesía antes de la pandemia y desde las casas de cada uno tú invitaste a compañeros a tu canal de YouTube y prácticamente has convocado, pues, a toda América, a todos los países de Europa. Así que de eso quiero que nos hables primero. Bueno, mirá, yo el proyecto Leyendo Poesía en Casa por YouTube fue realmente de cara dura, porque yo soy bastante inútil con las tecnologías. Pero yo quería hacer algo con el tema de difundir la poesía. Y entonces fui a lo de una amiga, de mi hija, que son los que manejan las redes, y les dije, yo quiero tener un canal para leer poesía. Pero, bueno, no iba a leer yo solamente mi poesía, me parecía que en mi canal tenía que haber poesía de mis amigos, porque Leyendo Poesía en Casa, inicialmente surgió como animarme a hacer un videíto y subirlo. Bueno, yo creo que la poesía hay que decirla en voz alta, y que es muy importante la voz del autor. Cada uno le da una musicalidad y una cadencia, y además le imprime su propia emoción, ¿no? Porque yo creo que el día que yo no me ponga nerviosa, o no me emocione cuando leo un poema, voy a dejar de finir. Entonces, bueno, se me ocurrió este canal y empecé a invitar amigos. No a todos mis amigos. Primero empecé a invitar a mis amigos poetas que me gustan como escriben, porque uno, yo creo que hay muchas voces en la literatura, que todas son válidas, pero uno tiene una estética. Y no siempre, por ahí hay poetas que son excelentes, pero a mí no me emocionan. Y yo creo que la poesía, ante todo, tiene que generar eso. Algún tipo de emoción. Enojo, tristeza, alegría, lo que fuere, pero una emoción. Que te tiene que mover algo. Entonces, bueno, empecé a invitar a mis amigos, y se coparon con la idea, y bueno, empezaron a mandarme de a poquito. Fui creciendo de a poquito, y ahora ya llevo como más de 700 videos subidos. Y bueno, y para la poesía es mucho. Por ahí, para otro tipo de ramas o de cosas, son pocos, ¿no? Yo veo mis nietos que juegan, que entran en páginas que tienen hace un millón de suscriptores. Pero para la poesía es mucho, y la verdad es que estoy feliz. Además, los 700 videos los he escuchado todos. Sin duda, sin duda, Ana María, pues ya vamos a mirar más adelante la pasión que vienes de herencia. Pero dos semanas antes, que he estado mirando todo tu perfil, pues he tenido que mirar a tu canal. Y ya tu canal, para que te enteres, tiene 850 suscriptores. Y entonces ahí encuentro a compa. Y más que nada que has acercado la palabra a los jóvenes. Es lo que he estado mirando. Así que yo creo que vamos a iniciar, pues, con tu poesía en casa. Yo creo que deberíamos empezar con un poema. Bueno, yo te invito a que leas en mi casa, porque yo estoy acá, en mi casa. Y entonces, qué bueno que compartamos el primer poema, lo leamos juntas. Voy a leer, yo que soy mujer, y me gustaría que, bueno, tú impronta. Y bueno, yo sigo. Vamos a arrancar. Bueno, como acá tengo aquí un repertorio de tus poemas, entonces vamos a querer escucharte a ti con el tono. Pero yo también me emociono cuando leo poemas de otros amigos. Así que vamos a ver. Ok. Entonces, el poema que dices es de los gestos de la noche. Claro, es del libro Los gestos de la noche, que es este libro, que tiene una... Esto es un cuadro, no es una foto. Sí. Y es un... No sé si se ve. Ahí está, perfecto. Y es un cuadro que pintó una alumna, una compañera de mi hija, Sofía, que es artista plástica. Y que yo fui a una exposición de ella y me enamoré del cuadro, porque es un retazo de noche visto desde adentro de una cueva, digamos, ¿no? Y me pareció maravillosa la imagen. Y entonces, es un cuadro grandísimo. Un cuadro que tiene como dos metros. ¿Qué es lo que tiene ahí? ¿Es como un vacío? ¿Como un crácter? No sé qué. Una cueva, es visto desde adentro de una cueva. ¿Y los brazos de noche? ¿Qué son esos saltaditos? Las estrellas. Las estrellas. Qué bien. Y bueno, la artista plástica se llama Maya Heidel, ¿no? Ella es de familia alemana, pero bueno, es argentina. Y es... El cuadro está hecho en tinta y acrílico, y ya te digo, tiene 1,50 por un metro. Es grande el cuadro. Pero es una preciosa. Se ha de haber visto muy feliz de ver representado pues en tu portada el libro. Sí, porque además ya pasó la adolescencia en mi casa, ¿viste? Esas cosas de niña. Entonces, de pronto, estar juntas en un libro estuvo muy buena la idea. La verdad, me encantó. Me encantó. Yo creo que a los jóvenes hay que darles mucho espacio. Y por eso mismo también leyendo Poesía en Casa, la intención es que llegue a los jóvenes. Así que ahora yo soy youtuber. Así se ríen mis... La buena youtuber. Una youtuber poeta dinámica. Vamos ahí entonces, Ana María. Yo que soy mujer. Sí. Yo que soy mujer. Que me pertenezco. Que llevo un cuerpo mío sin cicatrices visibles. Y soy un continente en rebeldía. Que soy una muralla con ventanas al mar. Un territorio con alas. Una patria grande donde reconocerme. Yo que soy mujer. De muchas palabras, pocas plegarias. Que he amado con rabia, sin censura. Confieso que no tengo rencores. Que la maternidad fue el único milagro reconocido en mi vida. Confieso que no tengo Dios ni diablo a quien culpar de cada desacierto. Que el tiempo no es mi enemigo. Porque he aprendido de él a estar contigo. Ay, ay, ay. Como los poemas no se explican. Y está tan bello tu tono. Vamos a dejar de discurrir. Que sea el público que después, pues si tenemos este acompañamiento, pues te pregunten, Ana María. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno. El contexto. Usted esté lista para la interrelación con el público como a la mitad de este encuentro. Bueno, vamos a ver algo importante de nuestra invitada. Como les digo, Ana María Mayor es una heredera de toda esta acción de la poesía. O sea, primero porque desde su abuelo, escribía cuentos, sus padres militantes en Argentina de lo que era el partido de izquierda. Su casa siempre fue la casa donde pasaban los poetas, donde se realizaban los recitales de poesía. De una época muy fuerte en Argentina, que más o menos por los años 1976, donde Ana María está en nueve años de edad. Y se da todo esto del golpe militar en la destitución del gobierno peronista. Estamos justo hablando de una época donde hay 33.000 desaparecidos, que son los sobrevivientes de una época fuerte en Argentina. Y entonces Ana María viene desde ese contexto. Desde ese contexto, su madre que vendía libros y que tenía libros de la literatura, de intelectuales hoy irrecuperables, pues que hablaban de la democracia, yo me imagino que ha tenido mucho que ceñir el carácter desde muy niña en Ana María. Esa historia que vivió tu familia, cómo la continuaron y cómo hizo en ti una devoción por este arte, Ana María. Bueno, yo creo que no hay nada más peligroso que las palabras para los dictadores, ¿no? Y por lo tanto, por eso mismo las dictaduras lo primero que hacen es reprimir a los intelectuales, digamos. Y prohibir libros y prohibir lecturas, bueno, la ideología pasa a tener como la responsabilidad en todos los movimientos sociales que se producen en Latinoamérica, que creo que los golpes de Estado más o menos tienen las mismas características en la mayor parte de los países. Nosotros como familia, bueno, mis padres estaban, mi madre, estaban en las listas negras de la dictadura que se encontraron ahora hace poco tiempo, hace cinco o seis años, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Se encontraron esas listas en donde aparecían los que estaban marcados como subversivos, y bueno, a mis padres los prescindieron, los echaron, a nosotros nos allanaron, la casa, tuvimos que esconder gran parte de nuestros libros, que no los queríamos quemar, los llevamos a otros lugares, bueno, mi hermana estuvo un tiempo largo prófuga, yo era profesora, recién me acababa de recibir en la universidad, era ayudante, alumno, bueno, me había ido a Buenos Aires a tratar de ver cómo era la vida en Buenos Aires, y me tuve que volver, porque, bueno, la represión en Buenos Aires era feroz, y estaban trabajando las tres A, que secuestraban a las personas, y bueno, y las desaparecían, desaparecieron muchos amigos nuestros, fue muy duro, y la verdad que seguir, yo creo que en parte lo que a nosotros nos ayudó fue, además de nuestras convicciones, fue escribir, ¿no? O sea, ser escritores, ser intelectuales, no claudicar nunca en nuestros ideales, pero fue doloroso, pero la escritura, para mí, ¿no? A mí, personalmente, si bien es muy trillado el tema de que la poesía te salva, yo creo que sí, que te salva, o sea, que en algún punto el arte en general te salva. Sí, Ana María, considerando el contexto en el que tú te desarrollas, y que luego va a marcar tu ruta, tu ideología, básicamente, una columna vertebral que te va a dar, pues, la impronta de tu vida, y que hace que tú tengas también el placer de luchar con la mujer, y por la mujer, pues he leído gran parte de tus obras, y para ti la poesía abarca como un espectro de la vida misma, y que prácticamente se vuelven en una cercanía, como hablar de la filosofía, de la poesía, de la ideología, que están delatadas allí en tus obras. Entonces, ¿por qué escribir a partir de ese contexto? Bueno, yo creo que yo me, o sea, a diferencia de muchas de mis compañeras generacionales, digamos, yo me crié en una familia donde se hablaba de absolutamente todos los temas y de los derechos de la mujer, ¿no? Siempre nosotros estuvimos en pie de igualdad, siempre tener un compañero, para lo que a nosotros nos educaron, ¿no? El amor tenía que ver con alguien que esté a la par, ¿no? Tu pareja, tu pareja. Y bueno, y eso a mí me marcó la escritura, yo siempre sentí que debía luchar por mi lugar en el mundo, y que tenía los mismos derechos, y por lo tanto tenía que defender mi lugar, ya fuera laboralmente, ya fuera intelectualmente, como fuere. Y no dejarme atropellar, porque bueno, porque el patriarcado funcionó durante siglos, y es muy difícil romper con esos paradigmas. Y dentro de esas luchas, bueno, yo creo que hay que darle, no quiero ser pretenciosa y decir que yo le quiero dar voz a todas las mujeres del mundo, no, pero yo creo que hay muchas personas que te leen, y que se sienten identificados porque le estás dando voz, porque los estás visibilizando. Entonces, esa es la función también de la literatura, el compromiso y la visibilización. Básicamente, Ana María, es el hecho de cómo tú vas vinculando tu vivencia, tu experiencia, y ese paso también de pasar siendo una profesora universitaria y viendo la lucha constante de las inquietudes de los jóvenes. Me comentabas tú, cómo es que incluso despertaste y te distanciaste. Sí, sí, bueno, uno, no sé, escribe, se emociona, yo creo que toda la poesía es en algún punto autorreferencial, y bueno, no fue fácil llegar hasta acá. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver también con ser de una generación, en donde en los 70 se pateó el tablero, digamos, ¿no? O sea, una generación esencialmente revolucionaria, ¿no? En la música, en el amor, en la vestimenta, en lo que fuera. Yo escribo mucha poesía de amor. Sí, no me parece ni cursi ni no sé qué, a mí me parece que también el amor es diferente en nuestra generación, que yo escribo poesía amatoria y poesía erótica también, porque creo en el derecho al placer. Creo que la mujer tiene derecho a hablar de esas cosas que antes estaban prohibidas, ¿no? Y ahora, Ana María, yo no quiero un poco referirme a este tema, que realmente es un tema, lo he visto, porque la gente no deja de siempre un poco tener la referencia del país de donde vienes, y el contexto latinoamericano ha estado marcado por estas historias de dictaduras, por estas historias de abandonos, por estas historias también de una, se podría decir, de una inhumanidad por parte de los gobiernos. Y aunque yo no quiera hablar de aquello, yo quiero pedirte a ti, si nos puedes compartir un poema también un poco más social, más apegado, porque es que tú tienes de todo, antes de pasar a otra etapa linda, que es tu poesía social y amatoria, pues, tienes un tono de cadencia, de todo ese ritmo de lo argentino en tu forma de decir, de respirar, que hace que tu poema crezca, y tenga ese plus de la emoción que genera, no solo en el creador, sino para quienes te escuchamos. Bueno, yo te voy a leer un poema que creo que es como una síntesis de lo que venimos hablando, creo, y que me siento que si bien hace mucho que lo escribí, es un poema que me representa, que se llama Cuerpo tomado, y comienza con un epígrafe de Olga Orozco, poeta pampeana, donde yo nací, provincia donde yo nací, que dice, soy mi propio rehén, el pausado veneno del verdugo, el pacto con la muerte, Olga Orozco. Soy mi propio rehén, testigo de lo atroz, protagonista de esta obra mía, soy cada palabra que no he escrito, cada poema plasmado en los insomnios, cada silencio precipitado hacia el mar, la fuga permanente desde mí misma. Soy mi propio rehén, poblada de desierto, sed y sal, de fachinal grisáceo de caldenes y aromos floreciendo en el patio de la infancia. Soy ese punto ciego en el espacio, que te detiene un segundo, escombro del olvido, torbellino que rescata pasiones en el fuego, arrebata a la lluvia su murmullo. Conozco la prisión de lo inasible, mi sombra a veces transmuta golondrina, la obstinada presencia del amor en los ojos, el roce inconfundible de una mano en el alma. Me he desterrado a veces en la tristeza, otras, he caminado hacia mi propio abismo, he muerto en soledad con otras olas. He surcado sus cárceles sin testigos ni juicios, sorteado en boscadas que me atendió la muerte. Soy mi propio rehén, llevo este cuerpo tomado por la luna, lleno de noche y sombras. Me reconozco en otras, como un espejo, como si yo no fuese más que el pretexto. Soy mi propio rehén en la memoria. Gracias. ¡Qué maravilla! Mira, vamos a tocarte esta campana, mi Ana María Mayor, por este compromiso social que tú tienes de tu patria, por el planeta, por los humanos. Y es la razón que en este encuentro te he bautizado, y bueno, ya yo tengo una audiencia que nos sigue, que nos pregunta, y te pusimos a este título del encuentro, Género y poesía defendiendo la vida. ¿Cómo te sientes de identificar con este título que te hemos dado? Sí, claro que sí. Yo digo, viste, a nosotros, como que a muchos, les tranquiliza hablar de poesía, de determinados géneros, subgéneros, etcétera, etcétera. Yo creo que la poesía es universal y es una, digamos, como el amor es uno, y entonces escribir poesía erótica es parte de estar enamorado, digamos, de escribir poesía de amor. Pero yo creo que esto del título, digamos, tiene que ver con lo femenino, no con el feminismo. Yo no estoy en contra del feminismo para nada. Ahí vas a detener un momentito, pero en todo caso ya vamos a continuar la entrevista para entrar a ese tema que es muy importante, el término, sobre todo, cómo nos vas a decodificar. Por lo pronto, pues ya sabemos que tú eres género y eres también poesía por defender la vida. Eso para nosotros es muy importante, Ana María. Y llega en este momento, un momento, yo diría, un momento emocionante, bueno, tanto para mí como también ese es el recibimiento que le queremos dar a nuestro invitado, en este caso a ti, de ir a la platea y yo me desplazo para ver quién está allí en el público, quiénes nos están escuchando, cuál es la audiencia y qué tienen para ti. Así que vamos a verlo. Esto yo creo que es la parte más emocionante. Entonces vamos a mirar. Bueno, estamos escuchando aquí, aquí tenemos las personas que han llegado. Bueno, empezamos y yo te voy diciendo quiénes están acá en la platea. Poetas, Carlos Ardilla de nuestra provincia. Saludos apreciada a Ana María y Damia. Carlos está leyendo poesía en casa. Ah, sí, ha estado bueno, mira, ya lo ves, ahí está, ya le saludó. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien. José Loor, bueno, tienes bastante audiencia, ¿no? Ya te voy a seguir leyendo. José Loor es otro compañero, escultor, poeta, personas maravillosas que están acá escuchando. Te saludo desde este puerto de Manta, Damia y Ana María. Abrazos a las dos poetas, qué hermoso diálogo. Bueno, Osvaldo Mantilla desde Pichincha, es otro gestor cultural, escritor, también colega tuyo de cuentos. Sí, sí. También pues dice, un abrazo a nuestras poetas entrevistadas. Viene de Chone, otro cantón de nuestra provincia, Hermes Antonio Vélez. Dice, qué sabroso mate que se ve en Ana María. También. Salud. Bueno, abrazotes, dice, abrazotes para Ana María. Bien, acá dice, saludos desde Ecuador para mi bella Argentina. Besos tiernos para usted. Cecilia Mero, Mera, otra compañera docente. Bienvenida, Ana María. Cecilia, sí. Héctor Flores Ramos, desde Conocoto, esto es en la capital, a horas, a una hora de la capital. Saludos a Damia Mendoza y Ana María. Estoy disfrutando del programa. Luego tienes a Donny Mendoza, es un joven, es un niño de 12 años, así que ya está escuchando poesía y ya se ha conectado. Mira, ha llegado hoy. Qué bueno. Míralo a Donny. Walter Fajardo, saludos desde Honduras. Un placer escuchar tan hermosa poesía. Aló, me estás escuchando Ana María. Sí, 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 te estoy escuchando. Bien. Ajá. Arelis Pi, buenas tardes, saludos a las dos, bendiciones. Jequesa Brighi, el tiempo es el mejor amigo, muy bonito el cuadro, cualquiera no pinta con acrílico. Felicidades. No sé cuál es el cuadro del que están hablando, ¿eh? El de la tapa del libro que hablábamos. Ay, mira, es el de la tapa del libro, claro. Mira, como la gente está atenta, Ana María, ¿eh? Bien. Walter Fajardo, nuevamente, desde Honduras. José Loor, ¿qué hay más allá del Dios y del diablo, Ana María? Y yo no tengo ni Dios ni diablo a quien culpar, me hago cargo, me hago cargo de lo que hago. Y de lo que digo. Muy bien. Dice, tan edificante es este diálogo por reglas del grupo, en este grupo de Poesía del Alma, quisiera estar. Mira tú, hay alguien que nos escribe, pues yo en este rato me doy cuenta, y parece ser, ahí no hemos estado juntas, Ana María, pero por el mensaje que está en francés. Es de Adel Kemeri Akumi, y es de Marruecos. Así que, pues aquí está en francés, Je suis en train de vous, c'est vous, avec Ana María Mayor. Dice que él está descubriendo en este momento a Damia Mendoza con Ana María Mayor, donde ambas son maravillosas. La poesía es lo que hace esta hermandad, y es totalmente importante para nosotros todos y para la vida. Muchas gracias, muchas gracias. Mira tú. Mira tú. Nos está bien. A mí me tradujeron al árabe un par de poemas y salieron publicados hace poco en una revista. Ya. En Marruecos. Ah, mira, entonces hemos estado por allá, parece que... Hemos estado. Sí, pero separadamente, pero entre los organizadores, pues allí está la gente, ¿no? Y bueno, una más, te voy a decir. Acá ha estado Muriando Chikai Salor, otro guerrero de izquierda, de una poesía bellísima, patriótica, amatoria, erótica. Felicitaciones por la entrevista, Damia. Saludos, Ana María. Desde Nueva York, a la poeta y artista. Buenas tardes. Arelis P. Mira, también te saludan, Jerry Romero. Estoy viéndolo todo. Doña Blanca desde Esmeraldas. Tú creo que fuiste a esta provincia, Ana María. ¿Te acuerdas de Esmeraldas? Yo estuve viviendo tres meses o cuatro en Esmeraldas, más o menos. Sí, me encantó Esmeraldas. En Tonsupa vivía y lo he recorrido bastante y bueno, tengo amigos muy queridos en Esmeraldas y en Esmeraldas, bueno, como tengo a muchos amigos en Quito. A mí me encanta Ecuador, es un país que me encanta y que tuve la suerte de conocer gracias a Horacio Hidrobo, cuando organizó su encuentro de poesía, que nos llevó a 18 ciudades, nos recorrimos todos Manaví, digo yo, a recitar con auditorios impresionantes. Bueno, ahí te conocí a vos. Así que después nos encontramos en Perú, nos encontramos en otros lugares, Damia, pero fue maravilloso. La verdad, Horacio era un ser increíble, con el cual yo tuve la suerte de compartir varios encuentros de escritores y nos hicimos muy amigos. Bueno, entonces tú recuerdas muy bien nuestro puerto de Manta y la cultura que estaba activa en nuestra universidad. Sí, me encantó Manta, me encantó, sí. Me acuerdo que una noche salimos a caminar con Roberto Reséndiz, Simón Zavala Guzmán, ¿Quién más iba? Iban dos chicas argentinas, que no las vi nunca más, ellas sí que no nos encontramos después en otros encuentros. Una de ellas era psicóloga y escribía muy bien, ese me fue el nombre ahora. Pero bueno, éramos un grupete que salimos a pasear y fuimos a tomar algo y hermosa, una noche preciosa, no me voy a olvidar nunca. No me voy a olvidar nunca de... Después fuimos a la casa, a la casa que hizo Horacio a los poetas, en Santana. Nadie muere en Santana, dijo él. Y yo lo puse en un poema, eso, porque me encantó. Ah, caramba. No, tengo como muchos recuerdos, ¿viste? Incluso te digo, tengo un poema en el libro, Los gestos de la noche, que se llama El otro barrio, mi barrio, que es un poema sobre Latinoamérica, que escribí Volviendo de Ecuador. Y está, dice, Volviendo de Ecuador y el año... Ah, si lo tienes, nos gustaría que con eso cerraras nuestro encuentro. Mira, otro saludo, porque es que se nos va el tiempo, ¿no? Y hay los compañeros allí. Me agrada que tengas este buen recuerdo de nuestro país, Ana María, sin duda. Yo también he estado en tu país en dos encuentros, una frontera con Chile, otra en Buenos Aires. Y realmente que nuestros países latinoamericanos se distinguen por ser hospitalarios, ¿no? Pero yo creo que hay también una diferencia un poco entre tu país y nuestros países. Ustedes tienen más influencia europea, un poco más marcada. Nosotros estamos, de pronto estamos como más apegados a nuestra raza un poco más mestiza, ¿no? Entonces, somos también muy hospitalarios, muy sencillos, muy humildes, todavía estamos en eso. Así que nuestra gente siempre va a abrirte así con los brazos también, de manera muy sencilla. Mira, aquí hay un poeta. Jerry Romero, hola hermosas, a las dos saludos. José Vicente Quevedo, de Quito, felicitaciones por este encuentro poético entre Ecuador y Argentina. La poesía une a los pueblos. Abrazos a las dos partes. Nieve. Nieve, disfrutando de este momento de poetiza, saludas querida Gaviota y la invitada Ana María Mayor. El tema es muy interesante, sobre todo eso de defender la vida desde la poesía. Ya, espérese ahí, nieve, que el tema va a transcurrir mucho más interesante. Yaquesa Briggi, Ángelo Yola. Mira, Ángelo Yola, no sé si te acuerdas del concertista. Bueno, también están acá viéndonos, envían muchos saludos. Y bueno, aquí seguimos. Leiber Santos es otro fotógrafo, poeta joven. Qué buenas programaciones ahora hay por las tardes de los jueves y los sábados. Gracias, Damia, por hacer este espacio y darnos a conocer la poesía entre cosas del arte. Saludos a tu invitada. Álex Chávez es otro pintor. Él es de la provincia del Guayas. Y también está, pues, dándote la bienvenida Ana María. Así que eso es el saludo de nuestra gente que está allí en la platea, Ana María. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias a todos, a todes. Qué lindo. Bien. Bueno, vamos a continuar, Ana María, en este tema. Quisiera saber yo, esta poesía social de la que tú nos has hablado, de tu contexto, y esa diferencia o mínimo nivel que existe con la poesía amatoria. ¿Es que son distantes? ¿Es que son compatibles? Son compatibles, porque uno se para en un lugar para mirar al mundo. Y para elegir un compañero, para amar a alguien, o sea, yo creo que uno tiene una cierta mirada, sabe lo que quiere del otro, ¿no? Y bueno, quiere un ser libre, digamos, ¿no? Como uno. Entonces, creo que, claro, creo que la poesía amatoria tiene que ver con lo ideológico, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, todos nosotros, somos animales políticos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos es políticamente correcto o incorrecto. Y esa mirada que tenemos del mundo se refleja en lo que uno escribe. Entonces, a mí me dicen, ay, yo no escribo poesía de amor. Yo sí escribo poesía de amor. Porque a mí me gusta la energía masculina, en mi caso. Es una elección, ¿no es cierto? Y me gusta escribir sobre mi compañero y sobre el hombre que yo amo, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que es darle valor al otro también, ¿no? Y el amor es algo muy importante en la vida de los seres humanos. Yo tengo un libro, anterior a este libro, que se llama Rara especie el amor, que lo escribí casi íntegramente en Ecuador. Y lo publiqué al tiempo que llegué a la Argentina. Y es eso, Rara especie el amor, porque uno ama de muy diferentes maneras y ama a muy diferentes personas a lo largo de su vida. Y también la solidaridad, el amor por el otro, que no tiene que ver con la pasión, sino con el amor, están en ese libro, ¿no? Por eso está la madre de Plaza de Mayo. Bueno, en todos mis libros hay poesía que tiene que ver con la dictadura y con los desaparecidos y con lo que a uno le pasó. Yo estoy realmente, sí, muy de acuerdo en esto que estás hablando como poeta y como gestora cultural, Ana María. Porque yo también no pudiera desvincularme de lo que es este compromiso social que es nuestra propia gente. O sea, es mi hermano, es mi mamá, son mis amigos los que sufren y sienten como yo, pero que están en silencio y a lo mejor no tengan esa habilidad de poder escribir ese metalenguaje que nos da la literatura con sus distintas características. Y pues el poeta que a lo mejor nace con ese talento o que luego lo va puliendo y lo hace, termina haciendo la poesía social, pero porque está amando a su propio género, ¿no? Y lógicamente ya viene una erótica, pues porque, como tú lo has dicho, una mujer está esperando siempre su lado opuesto que le es atractivo, como para el hombre de nosotras. Eso pues puedes amar de muchas maneras y muchas cosas. Sí, o puedes amar a distintos géneros, no importa. El amor es uno, es uno solo, sucede. No importa cómo sucede, con quién sucede, sucede. Es algo que el otro día charlando hablábamos de ese tema, ¿no? Acerca del amor y la racionalidad o no de lo que uno siente. Es que es difícil. Así que, bueno, pero yo sí creo que hay un parentesco, te diría una hermandad entre la filosofía y la poesía. Entonces yo creo que hasta el poema que parece más ingenuo tiene, es metafórico siempre, y merece una segunda o una tercera o una cuarta lectura, porque, bueno, ese metalenguaje, ¿no?, está en ese poema. En la mayoría de los poemas que uno dice, ¡ay, qué simple este poema! Bueno, por ahí no es tan simple. Y el autor quiso decir muchas cosas más a través de... ¿Cómo tú lo pudieras interpretar, Ana María? Es que es esa vinculación de la poesía con la filosofía, porque la filosofía nos devuelve las respuestas, o nos devuelve también los hoyos en los que nos encontramos, en la depresión, en las incógnitas del mundo, como el existencialismo puro. Y yo creo que uno, sí, que uno escribe sobre los grandes temas filosóficos, digamos, sobre la vida, la muerte, la soledad, la espera, o sea, que en realidad tiene mucho que ver con la filosofía, ¿viste? Y muchas veces, no sé, yo tengo un día, no sé, tengo un amigo filósofo que le digo, ¡ay, escribí un poema que le puse de título Ese hombre! Y me dice, ¿por Nietzsche? Ese hombre, ¿no? Podría ser, también podría ser. Ese poema... También podría ser. Mira, tienes dos poemas para leernos, el de Ecuador o ese hombre que yo sí lo que no, ese poema que es bueno que... Bueno, pero a ver, tú preparas ya tu nuevo libro, ¿ah? Preparas tu nuevo libro, no hay que pisar la escarcha. Un libro que está dedicado a toda la situación de la mujer, y esos poemas que tú has escrito, es, están totalmente enfocados a la violencia de género. O sea, eso quiero que nos hables, decías hace un rato, la poesía femenina o feminista. Ese es el punto que necesitamos que nos orientes, Ana María. Bueno, yo siempre he sido muy feminista, para el gusto del patriarcado, digamos, ¿no? Pero yo reconozco que mi forma de militancia es la escritura de la palabra, y donde se habla de los derechos de la mujer. Se lo puede decir a través de la creación de la belleza, desde el dolor, digamos, pero hablo de, tengo un compromiso con mi género, digamos, pero no soy a ultranza, digamos, hay muchos matices dentro del feminismo, muchos matices. Y bueno, yo por ahí no comparto metodologías de algunos grupos de mujeres feministas, que creo que son contraproducentes a veces, ese tipo de metodología. Pero sí siento que es un deber moral de uno, ¿no? Hablar de estos temas. Y yo estoy ahora escribiendo un libro, acabo de terminar un libro que se llama Mientras una mujer corre bajo la lluvia, y ese poema es sobre los femicidios en Argentina, que le da título a ese libro. Y ahora estoy escribiendo uno nuevo, que se llama No hay que pisar la escarcha, que no sé por qué, pero comencé a escribir, y los doce primeros poemas son sobre violencia de género. Yo en algún momento de mi vida tuve una relación muy violenta con mi padre y mis hijos, y creo que eso también nos marcó a nosotros. Y yo nunca había escrito sobre ese tema. O sea, específicamente, o sea, como personal, digamos, ¿no? Y bueno, pero uno en el tiempo toma la distancia suficiente, se recrea a sí mismo, ¿no? Y bueno, estoy escribiendo este libro, que es bastante doloroso, y ella, la que aparece en el libro, tiene mucho de autobiográfico. No todo es autobiográfico. Hay muchas cosas que he sacado de noticias de diarios, o noticias que uno ve, que quedas tan impactada, que decís, ¿cómo puede suceder esto? Y entonces, bueno, escribís algo. Y bueno, también escuchando otras poetas que escriben sobre el tema, que decís, qué bueno que se hable, que se hable de esto, ¿no? Que se hable y que haya gente que es permeable a esto, que se visibilice esto, ¿no? Y básicamente porque... Porque yo me acuerdo cuando mis hijos... Sí, sí, sí. Sí, sigue nomás, Ana María. Eran pequeños, cuando eran muy pequeños mis hijos, que ya son de 40, que no había legislación que defendiera a las mujeres en situación de violencia. Ni había instituciones, ni había dónde recurrir, y la policía, por supuesto, tenía los viejos paradigmas y por lo tanto tampoco te daban lugar para tus denuncias, lo que fuera. Entonces, yo creo que la violencia siempre existió. Lo que pasa es que ahora se visibiliza. Ahora aparece en las noticias, ahora la gente sale a la calle a pedir más protección, o sea, ahora hay instituciones que se ocupan de este tema, pero es insuficiente. Es insuficiente porque los femicidios siguen ocurriendo y en plena pandemia han aumentado muchísimo. Por lo menos en Argentina. Ana María, el valor, el valor también de que tú puedas alzar la voz, con esa defensa de género también, es porque tú has protagonizado también esta vivencia en tu rol de mujer. Entonces, esto a ti te vuelve una defensora y esa es la valentía de saber que el miedo paraliza a las personas y que cada experiencia es de una u otra forma transformadora. O sea, en tu caso, el arte, lo dijiste al inicio, ha sido tu bálsamo y tú has sentido que no es que eres una persona rara, sino que estás viva, no te estás silenciando, estás como reinventándote desde la escritura porque así no estás invisibilizada. O sea, la violencia te hizo decir aquí, presente, porque hay desamor, hay violencia. Sí, o sea, yo puedo decir no me lo contaron, yo lo viví. Entonces, como es distinto cuando uno lo vive, ¿no? O sea, a vos te impacta una noticia, pero si nunca te sucedió algo parecido, bueno, te impacta, te sensibiliza, todo lo que quieras, pero lo vivís desde otro lugar. Cuando a vos te ha tocado vivir experiencias duras, difíciles, bueno, escribir sobre eso, además de ser sanador, además de ser sanador, tenés la intinencia, digamos, como para decir, mira, esto nunca más, esto nunca más tiene que suceder, no le tiene que pasar nunca más a nadie, ¿no? Entonces, es eso. Interesantísimo, entonces, Ana María. Mira cómo el tiempo va transcurriendo, ya nos acercamos a los 50 minutos, el programa está siempre planificado para un encuentro de 30, sin embargo, es por lo que hay el público y bueno, nos estamos con el tiempo, con la voluntad y yo respeto mucho esta audiencia y también pues tu tiempo, Ana María. Yo estoy contenta, así que vamos a ver con qué poema concluimos y quizás al final para saludar a alguien más que está en la platea. Bueno, no sé, eran las dos opciones, o Tán y Cáscara, que era un poema que tenía ganas, o El otro barrio a mi barrio, que es un poema que volviendo de Ecuador en el 2012. Ah, ese de mi barrio está sin barrio. Les voy a leer este libro que se llama Entonces, El otro barrio a mi barrio. Le pusieron música a este poema, está musicalizado. ¿Dónde le puso la música? ¿Acá o allá? No, un músico que también es poeta argentino, que se llama Claudio Bustos, que vive en el norte de Argentina. Le puso una música preciosa y ahora acaba de lanzar un CD con poemas musicalizados de distintos autores de Latinoamérica y por la Argentina, bueno, está mi poema. Así que estoy muy contenta. Se lo voy a leer. Ahí están los escritores que son los escogidos para las notas de alguna canción. Felicitaciones, Ana María. Vamos. Vengo de otro país, del otro barrio de mi país igual al otro, al otro y al otro, del barrio pobre de Latinoamérica, toda pobre, mutilada, dolida, desgarrada, pero siempre de pie. vengo de ver el verde, sentir la entraña del hambre, el verde hambre descalzo, largo, ancestral, de ver los rostros del mar hechos de sal y sol, barco, peras, naufragios, de sentir en mis vísceras la negritud de empatas, esclavitud e historia, silencios, gritos. Soy la turista del tercer mundo, la crónica burguesa para narrar la muerte, la exclusión, la injusticia, la blanquita latina europea de un pobre país vecino que tuvo pretensiones de primer mundo. Vengo con este grito en la garganta atravesando el sur del continente, este verde dolor mojado por las lluvias, vengo del otro barrio de mi país, de los suburbios de un poema que se duele en la piel. Qué importante escucharte con esa pasión de tu timbre de voz, Ana María. Ese compromiso es que se nota. Mira, no quiero dejarme de despedirte, aparecen aquí dos últimos compañeros poetas escuchándote. Elvis es un médico también poeta, dice un abrazo entre las letras, todo, unas lindas invitadas. Alguien más dice aquí, Hermes, estás venciendo tus miedos después de tu lectura, Ana María. Me encanta tu forma de escapar a tus problemas. Escribes y seguirás escribiendo, Ana María, así eres genial. Y nuevamente, Leiber, qué bien, Ana María. luego hay otra señorita, dice, el amor permite dar energía bonita a la vida. Lo contrario a esto es todo menos amor. Cada día uno recibe lecciones de amor verdadero. Como te dije, aquí tenemos audiencia de todos los niveles y yo creo que son personas que están ávidas de escuchar alguna orientación y tu poema pues lo ha sido Ana María. Gracias, gracias también. Gracias por este encuentro. Te agradecemos muchísimo que hayas estado acá en Ecuador, así que una muy buena noche para ti en Argentina. ¿Dónde mismo estás ahora? ¿En qué parte de la Pampa no estás? Por la pandemia creo que estás en otro lado. No, no, yo estoy en, ahora estoy en un lugar que se llama Tras la Sierra, Córdoba, en la provincia de Córdoba. En un lugar muy pequeñito, muy pequeñito, un pueblito en el medio de una sierra. Y hace poco que estoy acá porque estuve tres meses en la ciudad en el sur, en la Pagonia que tengo mi ex casa hasta allá, pero bueno, me vine más al calorcito ahora. Así que estoy acá en Tras la Sierra, Córdoba. Bueno, nuevamente Ana María. Te agradezco muchísimo a la audiencia. Sé que hay un montón de gente que quiere estar en estas entrevistas porque vos sos una persona muy talentosa y bueno, siempre haciendo difusión, bueno, una educadora y la verdad que estoy muy agradecida por tu invitación. Bueno, como tú lo dices y lo hemos dicho, si no empezamos con el apoyo de los amigos, no hacemos nada. De manera que para mí es como un gusto de recibirte en mi casa, estamos con los amigos y les estamos brindando de las puertas abiertas un encuentro entre poetas que están también educando. Esa es la forma. Así que un abrazo. A ver si me mandaste un video con poesía. Ah, bueno, perfecto, ya te mando. Leyendo poesía en casa. Súper bien, un re que te abrazo inmenso para tu pueblo, para tu país, gran país, hermano, Argentina, Ana María. Igualmente, igualmente. Nos vemos después de esta pandemia. Gracias, claro que sí. Chau, chau. 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 Chau.